Que se disfruten este show y con las pasas de hoy con nosotros, lo agradezco muchísimo, hasta el día de hoy. Oye familia, ¿cómo te sientes esta noche? Nosotros nos sentimos increíbles, muchísimas gracias a las personas que vinieron esta noche con esa energía para herirla. Oye familia, si esta noche tú uniste con un problema, una situación, eso se queda afuera, eso no está aquí esta noche, hoy viene y me va a bajar a la dificultad de hoy. Así que esta próxima canción es para todas las parejas que están muy presentes esta noche. Si recientemente la que has atado con tu pareja, agarra y dile, oye, 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 pide una acá. Quiero, 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 quiero. Fía, canta, quinto. ¿Qué estás haciendo? Gracias.